Estamos con John Quispe, cansado, un partido en el cual parecía que iba a ser más parejo, pero los penales un poco que definieron, que ganaron la balanza a favor del Comos. Eso sí, no, pero bueno, fue un partido muy reñido para los dos equipos, bueno, se luchó hasta el último, pero bueno, ellos fueron con el triunfo, pero de todas maneras acá gara por bien salvador, no, acá en Interligas. Claro, la vez pasada conversando con Jay, decíamos que el Nueva Juventud no retocanzaba hace años al Interligas, y ahora ya lo están. Ese fue el primer logro, y ahora pues se quiso lograr el título, pero bueno, ya el resultado lo conocen, 2 a 1 perdieron. ¿Qué representa para ti este equipo armado en el 2017? Bueno, este equipo ha sido, representa mucho, ¿no? Porque esa, a base de trabajo se ha comenzado, bueno, nuevos muchachos que han venido y todos, de diferentes lados que han llegado, y bueno, se han sumado rápidamente, pero de todas maneras se ve, ¿no? De repente, depende de la poca experiencia, pero poco a poco esto se llega a tener roce y se llega a superar día a día, ¿no? Y esperamos hacer la mejor campaña en la Interliga. Exacto. Si ya volteamos la página de la Liga Local, en la Interliga va a ser otra cosa. Claro, va a ser otra cosa, y bueno, sacarle punche y llegar lo más lejos posible, ¿no? Felicitaciones.